Dos abezados delincuentes ingresaron a la casa de un empresario, en una conocida urbanización de Chiclayo, para llevarse todo lo que pudieron a su paso. Según el agraviado Luis Berastevi, indicó a los efectivos policiales el robo ocurrió el pasado viernes en horas de la noche, aprovechando que no se encontraban en su domicilio, ubicado en la cuadra 1 de la calle Los Limoneros de la urbanización Santa Victoria. Los delincuentes llegaron hasta el edificio, donde luego de abrir el portero eléctrico subieron al segundo piso, al departamento del empresario, forzaron la puerta de madera, para llevarse varios objetos valorizados en 35.000 soles. La víctima, dijo que los desconocidos rebuscaron todos los interiores de la casa y se llevaron joyas de oro, así como relojes, dos laptops, un televisor moderno, lentes, ropas de vestir de los integrantes de la familia.